Bienvenidos a un nuevo video de Diablo Inmortal Esta vez simplemente vamos a farnear Diablo a Zona Legendarios A ver... Si por fin nos toca una gema buena Ya no pido 5 Si no, por nada Ya que 5 estrellas Esta como complicado Si salgo, no se que pasaría si salgo Si me devuelven o no No hay mucho que aumentar Si me devuelven a limpiar Como veis me cambio Estirando diferentes build Skills Tengo un poco mas Skills instantanea Un poco cooldown A ver y coger ese Que da suiler lo que no me interesa Otro azul Otro azul Si se conecta ya se que entra No... Bueno... A ver que azul nos toca A ver que azul nos toca A ver que azul nos toca Estamos en modo expectativa A ver... A ver... A ver... A ver... Dos... 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 Uno... 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 Bueno... Una que se puede transformar Cinco... Uno... 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 Y... Vaya basura Bueno... Pues nada gente... Basura... Espero que os haya gustado el fracaso este... Y... Y... Nada... Nos vemos en el proximo video...